Hola soy Ryder y vamos a jugar videojuegos Hey Ryder vamos a jugar a los videojuegos Vamos 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 Ryder Ryder puedes preparar algo de comer Espero que no los pida ayuda Espero que no los llame para salvarnos Algo los está llamando Hola habla Ryder que le puedo ayudar Ayuda Pau Patrol Ryder 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 Catorro llamado de alerta Ayuda Ryder Marshall uso la escalera para salvar a Adam Gracias Pau Patrol por salvarme De nada Adam Muchas gracias por salvar a Adam Y el próximo episodio de Pau Patrol